Eres tú, solo tú, mi tarjeta. ¿Se puede? Quería avisarle que ya me voy. Que te vaya bien. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan nervioso? No me diga que se puso así por la mujer que le habló y no quiso dejar su nombre. Te voy a pedir que respetes mi vida privada. Uy, perdón, no pensé que fuera tan susceptible. Perdón, licenciado. Sí, dígame. Se me pasó decirle, en la mañana habló una persona para decir que estaba muy interesada en la propiedad del señor Roura, en Río Blanco. ¿Pues sí? Bueno, pidió hablar con usted, pero como en ese momento no estaba, dejó sus teléfonos. Pásamelo. Gracias. De nada, con permiso. ¿Cármelo va a vender la casa de Río Blanco? ¿Por qué? Pues seguramente porque la tiene abandonada. Qué bueno que llegaste, porque tu suegra lleva mucho rato esperándote. ¿En dónde está? En el despacho. Señora Rosario, qué gusto verla. ¿Y a qué debo el honor? Déjate de idioteces y cierra la puerta. ¿Por qué nunca me dijiste que te revolcaste con la sobrina del padre Matías? Eso no es cierto. Yo le aseguro que... No, 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 no te desgastes en decirme nada, porque sé perfectamente bien de lo que te estoy hablando. ¿Alguna vez tu padre en este mismo lugar me dijo que habías embarazado a una muchacha? Pero nunca me imaginé que había sido precisamente la sobrina del padre. Pues sí, es cierto que salí con ella un par de veces. Pero lo del embarazo, eso es mentira. Inventó la muerta de hambre esa para comprometerme. Además, eso fue algo que pasó hace tanto tiempo que no quién se acuerde. Pues aunque hubieran pasado cien años, nunca debiste de ocultármelo. Si Lucrecia se entera de esto, te va a mandar el demonio en dos segundos. ¿Sabe qué? Que ya me estoy cansando de que cada vez que viene a verme sea para decirme que su hija me va a dejar. Pues no ha servido de nada, inútil, porque no has movido un solo dedo para mejorar la relación con ella. Yo le aseguro que nuestra relación está mejor que nunca. Hoy, precisamente, vamos a ir a festejar nuestro tercer aniversario de voz, fíjese. Pues qué bueno, porque de nada te va a servir si no llevas la fiesta en paz con ella. Y mucho menos si le declaras la guerra a su padre. ¿Perdón? No te hagas tonto. Fuiste a exigirle a Paulino que liquidara la deuda que tenemos pendiente contigo. Lo hiciste a pesar de que nuestro convenio fuera otro. Si me atreví a presionarlo es porque tengo otro tipo de problemas muy serios. ¿Qué tipo de problemas? Será mejor que lo sepa de una vez. Estúpido. Más que le insistí, simplemente no se le dio la gana echarme la mano. ¿Qué le costaba hablarle a Julián? Pues para mí Manuel hizo muy bien en negarse. Es que él no tiene por qué meterse en eso. Es que yo necesito saber quién se va a quedar a cargo. Pues ya te enterarás, Lucrecia. No seas tan desesperada. De cualquier manera tengo que poner a mi papá en sobreaviso. ¿Sobreaviso de qué, mi vida? Pues de que el comprador era el suegro de Julián. Y que seguramente, desde antes de que se muriera, él tenía ya que ver con todo esto. ¿Y para qué mortificas a tu papá antes de tiempo? Es que necesitas tener los pelos de la burra en la mano. ¿O qué? ¿Estás completamente segura de que Julián se va a quedar encargado de todo? No, pues ¿cómo voy a estar segura si yo no tengo manera de corroborarlo? De todas maneras, tengo la obligación de decírselo. Yo que tú me esperaba a que el asunto se arreglara solito. Capaz de que armas un borlote y a la mera hora, Julián no tiene nivel en el entierro. Bueno, ¿y si sí la tiene? Pues entonces que Dios nos haga reconfesados. Porque cuando tu madre se entere, es capaz de quemar todas las huertas con tal de deshacer el trato. No, ya sabes que no la vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? En lugar de tranquilizarme, me estás poniendo más nerviosa. Ya me voy. Tengo que ir todavía a recoger a Terea a los álamos. Vete con cuidado, mi amor. Ay, nana. Te quiero, princesa. Yo también. ¿Pero cómo es posible que te hayas atrevido a hacer eso? Ya le dije que no me quedó más remedio. ¿Eso quiere decir que ya te acabaste todo lo que te dejó tu padre? Por supuesto que no. Pero tengo casi todo invertido en otros negocios. Y en este momento no tengo para pagar los vencimientos de la maldita hipoteca. Esto es el colmo, Carmelo. Bueno, por lo pronto puse en venta una propiedad que tengo en Río Blanco, pero yo no sé cuándo se va a vender. No, no puedo creer que hayas sido capaz de cometer tantas estupideces. No me ofendo. Es lo menos que te mereces. ¿Vos te das cuenta que no nada más puedes afectar las tierras y perderlas, sino también todo lo que se ha invertido en ellas? Ya lo sé y por eso mismo se lo estoy diciendo. Ah, no, no, un momento. A mí no me vas a endosar ese problema. Ya bastante tengo con los míos. Pues déjeme decirle que este también es suyo, suegra. Porque si pierdo los álamos, sabrá Dios en manos de quién vayan a quedar. Y con qué tipo de gente tenga que empezar a negociar. Ay, estoy muerta. Me baño y me voy directo a la cama. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Cómo se tocó llegar tan tarde? ¿Perdón? Bueno, te dije en la mañana antes de que te fueras que íbamos a salir. Pues sí, pero tuve un día muy cansado. ¿Te parece si lo dejamos para después? No, 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 de ninguna manera. ¿Por qué no haces un esfuerzo? ¿Te arreglas lo más pronto que puedas? Está bien. Tú ganas. ¿Tú qué tanto me ves? Es que no puedo creer que la obligues a hacer cosas que no quieres simplemente porque se te da la gana. Hazme un favor y no te metas en lo que no te importa. Y en todo caso, querida hermanita, tú tendrías que estar de mi lado. Pues lo siento mucho. Pero eso no va a pasar. Porque Lucrecia, que no es nada mío, ha sido mil veces mejor hermana que tú. No puedo serla, gracias. Dame la mano. Que me des la mano, Lucrecia. Se trata de que nos vean como lo que somos, como una pareja. Joven. Buenas noches. Gracias, buenas noches, muy amable. Señora, buenas noches. Señor, bienvenidos. De este lado, por favor. Muchas gracias. Adelante. Pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Le parece bien esta mesa? Está muy bien, está muy amable, gracias. Permítame. Caballero. Gracias. Gracias. Señora, felicidades. Que disfrute la cena. Gracias. 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 Por si no lo recuerdas, hoy cumplimos tres años de casados. Felicidades. 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 No. 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 ¿Por qué no contestas? Porque ahorita no quiero interrupciones. ¡Uy! ¡Maldito estúpido! ¿Qué me ves? ¿Por qué estás tan enojada? ¿Qué te importa? Ya sé que no te caigo, porque alguna vez anduve con Carmelo. Pero ya ves, yo tampoco me quedé con él. Así que no vale la pena que me tengas tanto coraje. Vete al diablo, estúpida. ¿Y qué vas a ordenar? No, no tengo hambre. De todas maneras, vas a tener que pedir, ¿no? Tal vez una ensalada. Me parece bien. Dame un beso. ¿Qué? Que me des un beso aquí delante de todo el mundo. ¿Estás loco? Te estoy diciendo que me des un beso en este momento. ¡Ya basta, Carmelo! Se acabó todo este jueguito. Siéntate, siéntate, siéntate en este momento. Déjame. ¿Qué te sientes en este momento? Déjame. Quiero regresarme a la casa. Lucrecia, ven acá en este momento. ¡Lucrecia! ¡Lucrecia, te estoy hablando! Perdóname, señor, pero no puede retirarse sin antes pagar la cuenta. Ahorita regreso. Lo siento, señor. Tiene que pagar la cuenta. Eres tú, solo tú, la razón por la que viviré. Fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé. Mi pecado es...